En breve, estamos en un siglo nuevo entonces, estamos en una bienvenida. Entonces creo que podemos gritar, podemos cantar, zapatear, mandar a la fiesta de la espuma. Y que bailé, 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 que bailé. Y dice que la espuma ahí abajo pasa cada cosa. La otra vez entreme, me fronelaron, chica, che. Hay parte que no se toca, ni bien, de esa manera. De ese frote, hasta uno se lee. ¿No? Se lee. Como quien dice se le lleva. Aunque suele, aunque nieva, la gente escucha que me leva. Porque hace el reggae que baila, que baila, que baila, que baila. Dice ahí. Cuando suele, aunque nieva, la gente escucha que me leva. Porque hace el reggae que baila, que baila, que baila. Y como grita la gente. Y como grita la gente. Es mi llame, soy mi fuerte soy ¡Oh! 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 ¡Oh!